Entre los meses de julio y agosto del presente año, ambas instituciones esperan favorecer a un total de 16 jardines infantiles de la red Junqui de la Duodécima Región para dar a conocer a funcionarias y familias del bono por hijo nacido vivo o adoptado en el marco de la reforma previsional. Maritza Ollarzo se remide el trabajo destacó la importancia de este acuerdo, ya que mantiene a todos los servicios públicos ligados a la protección social del gobierno de la presidenta Bachelet y realizar los esfuerzos de coordinación intersectorial para dar a conocer de una manera técnica y precisa los alcances de cómo está operando el beneficio, señaló. Vamos a hacer una alianza de trabajo que es precisamente la reforma previsional, este gran proyecto y hoy ya ha concretado la ley que es la reforma que ha impulsado la presidenta de poder llegar a todas las usuarias y usuarios de los jardines infantiles de la Junji y principalmente también de que aquellas educadoras que son las que tienen un contacto directo también puedan manejar aspectos de la reforma y puedan también facilitar esto a las usuarias de los jardines. Por su parte, la directora regional de la Junji, Ruth Simeone, celebró este gesto realizado, añadiendo que los niños con esta reforma están creciendo en un país distinto. Estamos en un país distinto y nosotros como entidad que hacemos educación inicial, eso lo tenemos muy claro, estamos orgullosos de ser parte, digamos, de la red Protege y tenemos la noticia para nuestras madres y las familias nuestras de que ya la mujer puede contar con un recurso que se va a capitalizar en sus cuentas previsionales y que le va a permitir una mejor covilación. Con este protocolo de trabajo se entregará información a aproximadamente 2.500 familias usuarias de los jardines infantiles. Las exposiciones a las familias se realizarán en asambleas y reuniones con los usuarios.